Nosotros queremos mandarle fortaleza y solidaridad por supuesto al pueblo cubano, Ana, ha sido un tema que hemos platicado durante toda la semana y hay que seguir hablándolo porque esas protestas, ay me cansé un poco de tanto bailar, pero bueno, las protestas para lograr ese cambio político que todos esperamos, las demostraciones incluso de apoyo han ido en aumento y eso nos tiene contentos porque se está haciendo notar, como pueden ver en la Casa Blanca, en distintas partes de los Estados Unidos, ese grito tan anhelado de libertad, Ana. Exactamente, 62 años se dicen fácil pero no lo son y de hecho, platicando con compañeros de trabajo de Cuba, mi compañera que me hace el maquillaje me dice, sabes que muchos de mis familiares ni siquiera se dan cuenta de que en el otro, que en diferentes partes del mundo los están apoyando porque les han limitado el internet y cosas así, así que vamos a seguir apoyando al pueblo cubano que finalmente esperemos, esperemos que puedan tener libertad. Y nos toca muy de cerca, Ana, porque incluso aquí en el sur de la Florida es donde más comunidad cubana y veíamos las autopistas cerradas y ver el impacto que ha tenido, es definitivamente muy alentador. Y es gente tan trabajadora, tan talentosa, o sea, básicamente el Miami que nosotros conocemos, del que nos enamoramos, hay que decirlo, prácticamente lo construyeron los cubanos, así que por favor, fuerza Cuba, eso es Cuba, señores. Gracias.